Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es domingo 28 de mayo. En su reunión semanal de gabinete de gobierno, Benjamín Netanyahu anunció el establecimiento de una comisión que él mismo encabezará, encargada de formular una estrategia para combatir el alto costo de vida en Israel. Desde la oposición, su líder Yair Lapid criticó a Netanyahu y aseguró que el gobierno solo buscará evadir el problema mediante la creación de dicho comité. Palestinos hicieron disparos con arma de fuego desde Judea y Samaria hacia el asentamiento de Mevodotán y la localidad de Gangner, al otro lado de la barrera de seguridad. En Gangner, una casa sufrió daños ligeros por los disparos sin que se registraran heridos. El gobierno de Netanyahu autorizó la reintegración del diputado Avi Maos como viceministro con ciertas facultades en políticas de educación pública y con 76 millones de dólares de fondos para la Oficina de Identidad Nacional Judía como parte del acuerdo para que el legislador respaldara a la administración en la aprobación del presupuesto. El diputado Simha Rotman fue evacuado de la Universidad de Tel Aviv, a donde tenía programada una plática sobre la reforma judicial, luego de que opositores al gobierno intentaran impedir su ingreso, lo increparan y le impidieran llevar a cabo plenamente su conferencia. Es absolutamente posible que pueda concretarse un acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita, aseguró el exjefe del Mossad, Yossi Cohen, durante una conferencia en el Instituto Nacional de Estudios de Seguridad de Israel. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gevir, presentó una demanda contra Moshe Yalom, ex ministro de Defensa. En la demanda, Ben Gevir señala a Yalom de acusarlo falsamente de apoyar la consigna de muerte a los árabes, que usualmente es coreada por simpatizantes de la extrema derecha en Israel. El gobierno de Netanyahu frenó al menos por un mes el avance de una iniciativa de ley propuesta por el partido Otma Yehudit, que busca prohibir las banderas palestinas en los campus de las universidades de Israel y sancionar a los estudiantes que la sondeen. El presidente Itzhak Ertzok anunció que viajará el martes hacia Azerbaiyán, donde se reunirá con el presidente Ilham Aliyev. Ertzok será acompañado por el ministro de Salud y del Interior, Moshe Arbel, quien tendrá un encuentro con su contraparte azerbaiyano y con quien firmará acuerdos.